¿Cómo están? Yo soy Carmen Arce y nos encontramos con el maestro Moisés Pérez. Él está en el CUSEI y quería preguntarte como profesor, ¿cuál fue el reto más grande al cual te enfrentaste durante el COVID? Estás dando clases de manera presencial y luego de repente vámonos a la virtualidad. Yo tenía medio curso construido en Classroom, lo tuve que construir conforme avanzaba. Hubo un buen resultado, la verdad es que sí. ¿Cuáles fueron las nuevas herramientas que implementaste durante las clases en línea y cuáles sentiste tú que funcionaron mejor, que fueron más exitosas para tus alumnos? Definitivamente el trabajar en actividades compartidas entre sí. Fue totalmente métete a un área virtual en donde estás dos o tres personas que no se conocen entre sí. Lo único que entienden es el lenguaje común de la clase y de la carrera de Ingeniería Química. En una video sesión en donde una tarea asignada la tienen que cumplir y con una serie de responsabilidades, tiempo, toma de decisiones. Y que para ellos no conocer, meterse y explorar esta parte les pareció bastante valioso. ¿Y cómo logras tener una mayor atención e interacción con tus alumnos? Sobre todo en línea, ¿cómo lo lograste? Que sabemos que es dificilísimo ganar, mucho más difícil ganarse la atención de los alumnos. La atención de los muchachos la tienes que cachar en muy poco tiempo y además de que la tienes que cachar, la tienes que mantener. También es un reto para el profesor invertir creatividad en cambiar las cosas de cómo se hacen o cómo se hacían para poder lograr este tipo de valor en que los chicos están ahí escuchándote. Nuestro reto como profesores ahora es llevar a los muchachos a que tengan claras las ideas de cómo resolver una situación real en un contexto de trabajo, lo profesional. Pues muchísimas felicidades. Al contrario, un gusto y gracias. Al maestro Moisés Pérez, que es uno de los maestros que más innovaron durante la pandemia. Muchas gracias. Y que es un profesor que inspira. Muchas gracias. Al contrario, un gusto.